Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García Miren nomas en que condiciones les doy la bienvenida a este nuevo vlog Y enojada, temprano yo estoy haciendo corajes porque no se que les hacen a los peines mis chamacas Ya busqué y rebusqué, son tres peines, tres amigos, pues de los tres ninguno Uy, ya se me hizo tarde, tengo que ir ahorita junta en la escuela de Cristiana Ya le llevé a desayunar a mi mamá, ya me bañé Pero ya me tardé buscando un bendito peine No hay ninguno, ¿qué les hicieron? Ay Dios mío, Dios mío, por eso no tengan adolescentes amigos No tengan adolescentes Ya no sé dónde vas a buscar No, no hay ninguno amigos Les digo, les digo Solo tengo este, ¿pero qué puedo hacer con este? Bueno, que no es que yo me pediría la gran cosa, ¿verdad? Pero por ejemplo, para levantarme esta cosita de acá necesito un peine delgado ¿Y dónde están? No sé En serio, de verdad impacientan, impacientan Ah, pero según mis hijas ellas sí son muy organizadas No hombre, imagínense, si yo tengo hijas organizadas, ¿qué serán los que son desorganizadas? No quiero conocerlos Les digo que mis hijas no son perfectas, son como cualquier adolescente amigos También lo hacen a uno pasar unos berrinches bien bonitos Voy a comprar mi peine, mi cepillo Y voy a encerrarlos en una caja con candado Y pobre de la que se le ocurra agarrarlos Porque a mí se me pierden pasadores Se me pierden bolitas Se me pierden ligas Ahora los peines Todos se me pierden Pero, pero quién sabe quién es El duende será Porque mis hijas dicen que ellas no Yo no, yo no, yo no Ustedes le preguntan, yo no No, entonces quién sabe Habrán sido Esther y Uriel que viven allá arriba Estoy enojada Estoy enojada, amigos Ya miro, amigos, ya miro Ya miro Necesito cortarme este fleco y se me olvida Y se me olvida Está bien largo y se me aplasta más Esta blusa lleva para un año Se las modelé de coral y que ando haciendo ahorita Me la regalarán hace un año en el intercambio Aquí con mis hijas Pero no me gusta porque me queda bien justa Ah, miren Miren Ay, no, miren Me queda bien justa Pero Como Hace frío y voy a llevar suéter Pues por eso me la puse Así las cosas, amigos El inicio tarde Diez, tres No salgo, amigos No salgo Me voy a poner este perfume Que es de Miniso Me lo regaló mi hermana, ¿recuerdan? Ya ni le puse su cajita Hay que bañarse de perfume También de desodorante Porque luego le tocan a uno unos aromas muy desagradables en el camión En el metro Ando mordiendo una de estas Que les digo que mi blusa me la dieron en el intercambio aquí con mi familia hace un año Y todavía traía las Ya la lavé Y todavía traía estas cositas, miren A mí me gusta morderlo Ya, 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 Claudia Ya Voy a aprovechar Para bajar La cajita Ahí sí, soy bien fea mi cajita Ya está una araña Tiene Santo Dios Vean ¿Sí me ven? Híjole O sea, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo la saco? Y no te salgas Ay, no puede ser posible Ya, ya la saqué O sea, ahí va mi perfume Es así Así Ya quedó toda chicharrada la caja Pero Si logramos recuperarla Ahí está, amigos Nunca nos hierra bien Que se chicharro completamente Se ve muy No se alcanza a distinguir Uy, no Vamos a hacer algo más Ahí está, amigos Bueno Te llamo por mis zapatos Déjame tu botaco Y los pies Ese Ya me los seque bien Ay, la vi mis zapatos Y se achicharraron todos Y ahora no No más no voy a poder Me voy a ir a buscar Mis zapatos Buscando que me voy a buscar zapatos Porque Estos ya Están muy Chuecos Y ya Con muchas puestas Veo Bueno, amigo Ya estoy Ya tenemos que salir Ya Diez, diez, amigos Diez, diez Ahorita los veo No sé Para dónde Ay, me choca Me choca Mari Ya Sale, amigos Sale No, el suéter está acá El suéter está acá Miren ya Miren ya todo el montón de Suéteres que se tienen que lavar Yo sé que Van a decir que todo iba bien Hasta que saqué Mi amado chaleco Perdón, amigos Perdón Pero sin chaleco No salgo Sin chaleco No salgo Perdónenme ustedes Después Crema Porque ya me lavé Las manos Ahorita Mi bolsa Llevo todo Pluma El pasaje Ahí estoy, amigos Bueno Me despido de ustedes Vamos y venimos Así es Que portense bien Amigos, amigas Yo ahorita Les doy el reporte Bueno, en realidad Ni siquiera sé Qué va a tratar la junta Les digo que En todo el ciclo Lo que va del ciclo escolar A mí no me habían Mandado llamar A la secundaria Es la primer junta A la que asisto En este ciclo escolar Con Cristian Y pues Habrá dios De qué es la junta Me dijo mi hija Que era en tutoría No sé Ahorita los veo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien Dois ¿Cuántos tiene senada? ¿Cuántos tiene comienzan? Gracias Nos sentamos No, no, no. 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 No, no.